Él marcó la historia del género urbano. Su música acaparó los primeros lugares. La fama, el dinero y el mundo lo tenía a sus pies. ¡Oíste! Hasta que un día sorprendió a todos con una contundente decisión. ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dímelo que tú quieras de mí! ¡Dímelo que tú quieras de mí! 22 de marzo, Héctor El Fader. Conocerás la verdad solo en cines. ¡Dime que tú quieras de mí!